Es una propuesta, es un proyecto que está en estudio, que se está trabajando en comisión, todavía no se ha reunido ninguna comisión al respecto, así que estamos en el proceso lógico de que un proyecto sea tratado tal cual o modificado y por supuesto abierto a todos los sectores para poder charlar, debatir, consensuar, discernir, pero creo que es un tema que no podemos dejar pasar por alto. Me parece que hemos tenido casos de sobra en Pilar como para poder, y las estadísticas que maneja Sonosis también, como para poder presentar un tema de debate donde decimos que para nosotros es de vital importancia por lo menos poder identificar quiénes son los dueños de los perros peligrosos en el distrito. Tener un registro, ya hay barrios privados inclusive que están solicitando el chipeo de los perros y están solicitando también el registro municipal. Nosotros todavía no lo tenemos implementado, así que tenemos que trabajar sobre eso. ¿Tenían algunas razas específicas? Sí, sí, hay una ley que lo establece, son razas que se llaman potencialmente peligrosas o perros con algunas características que también lo establece la ley y la ordenanza. ¿Cuáles son aquellos puntos críticos que faltan todavía dar algún vuelco o algún detalle más? Nosotros no tenemos puntos críticos, tenemos claro cuál es el proyecto, por eso lo presentamos tal cual está, pero estamos dispuestos a sentarnos con aquellos sectores de la sociedad que no están tan de acuerdo, estamos dispuestos a que esto sea discutido, creo que esto debe ser una... A ver, me parece que no hay que mezclar las cuestiones, nosotros estamos viendo algunos malintencionados que hablan de negocio, nosotros estamos hablando inclusive no solamente de accidentes, de mordeduras, sino hasta de vidas humanas, hemos tenido en el distrito y hace poquito, acá en Martínez, una nena de 6 años que perdió la vida por unas mordeduras de perros peligrosos. Entonces, no es un tema tan a la ligera, no tenemos que tomarlo así, y cuando se habla de negocios atrás de un proyecto, primero hay que fijarse si en realidad no se está perjudicando a alguna vida humana por algún malintencionado que solamente quiere poner palos en la rueda cuando hay un grupo de personas que se están preocupando por los vecinos de Pilar. ¿Se han acercado a estas personas que critican la resolución? Tengo entendido que sí, hemos puesto a disposición todos los proyectos de ordenanza y estamos, como te decía, dispuestos a charlar. Estamos abiertos, por supuesto, es la línea conductora que tenemos, la del diálogo, la del consenso, así que queremos dialogar con todos los sectores, que se discuta, es un tema que hay que discutir en la comunidad, lo que no podemos es esconder la mura y debajo de la alfombra. Nosotros ponemos todo sobre el tapete y a disposición para discutirlo. ¿Antecedentes hay en algún otro municipio? Sí, Escobar, por ejemplo. Escobar lo tiene ya hace creo que un año.